¡Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela! Exactamente 5 de la mañana con 10 minutos inicia todo lo que tiene que ver con la cuarentena social colectiva. Vamos a ver cómo es lo que ocurre exactamente en el estado Miranda. Para mantener la transmisión de este virus que ha sido declarado pandemia global por la Organización Mundial de la Salud, damos inicio entonces a la cuarentena social obligatoria. Nos encontramos ahorita en uno de los accesos a la ciudad capital, límite con el estado Miranda. Recordemos que a partir de este momento entran en cuarentena social y colectiva obligatoria. De manera preventiva entran los estados Miranda, La Guaira, Táchira, Zulia, Apure, Cogedes y el distrito capital. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro dijo que esta cuarentena se basa, justamente tiene cuatro protagonistas fundamentales. Los cuadrantes de paz, aquí están todos los cuerpos y organismos de seguridad desplegados, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Misión Barrio Adentro a través de todo lo que son los espacios de salud integral comunitaria y el poder popular organizado. Como un solo pueblo, los venezolanos y las venezolanas, estamos tomando esta medida justamente justificada en documentación científica que muestra que Venezuela se encuentra en este momento justamente en la hora de cortar con la cadena de transmisión de esta pandemia global. Es algo muy serio que requiere una gran conciencia colectiva, una gran responsabilidad social para que juntos, bueno, demos este combate en Venezuela que es vital para nuestra población. Lo hicimos fundado en experiencias de otros países, buenas y malas experiencias. Lo hicimos fundado en documentación científica. Hemos hecho estudios profundos del momento en que debe actuarse de forma drástica para contener la propagación de un virus que es de muy fácil y rápida propagación. Bueno, estamos articulados. Son medidas preventivas, son medidas que permitirán, repito, contener la transmisión. Debemos recordar que están exceptuados de esta cuarentena social y colectiva los trabajadores del área de la salud, los trabajadores que tienen que ver con el proceso de elaboración de alimentos, de producción, distribución, comercialización. Los restaurantes se mantienen abiertos sin público solo para prestar el servicio a domicilio. También los trabajadores de servicios esenciales como desechos sólidos, energía eléctrica, agua, gas doméstico, combustible, telecomunicaciones. El servicio de la banca se prestará al servicio en línea, a la banca electrónica. Bueno, todo está dispuesto y queremos recordar a esos trabajadores que están exceptuados de la cuarentena colectiva tienen que usar su mascarilla en el transporte público, en el metro. Las personas que, de forma excepcional, van a ir al mercado, al supermercado, a la farmacia. Recuerden que es una de las poquísimas excepciones que tiene la cuarentena, también debo usar la mascarilla y el tapabocas. Yo quería, bueno, que el general en jefe, Padrino López, también se dirija al país a la inicio de esta cuarentena colectiva. Bueno, para explicar dónde estamos desplegados en estos seis estados y en el distrito capital. Bueno, muchas gracias, vicepresidente. Muy buenos días para todo el pueblo de Venezuela. Desde aquí, desde el inicio de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, ya entrando acá a la parroquia Sucre del estado Miranda. Bueno, estamos haciendo prácticamente, poniendo en práctica lo que ejercitamos en el día de ayer en el marco del ejercicio Escudo Bolivariano 2020. Un ejercicio que ya tomó la modalidad y se orientó a la prevención y a la salud. Un ejercicio que ya está operacionalizándose en medidas como esta, como las que decretó el presidente de la República, jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada el día de ayer. La cuarentena, como lo explicamos ayer, esta cuarentena social colectiva la vamos a poner en práctica, la vamos a materializar colocando puntos de contención, de control, muy rigurosos. Porque la invitación que se está haciendo al pueblo de Venezuela es que, en este caso, aquí en la región capital, vale decir, los estados Miranda, La Guaira y Distrito Capital, bueno, el desplazamiento de la población debe ser restringido. Y la invitación que hemos hecho es que el pueblo, la familia, aproveche estos momentos, bueno, para reencontrarse en el hogar, para conseguirse en el hogar y guarecerse allí en el hogar para evitar, como decía muy bien la vicepresidenta, la propagación del virus. Cortar la propagación, que tiene un alto índice de difusión, es la alta peligrosidad que reviste este virus y por eso estamos nosotros hoy ya con un despliegue, como lo ha ordenado el presidente en Unión Cívico-Militar a través de los cuadrantes de paz, un despliegue perfecto, perfecto, articulado en distintos puntos, en todos los puntos de acceso al Estado Miranda. Desde el oriente del país, desde los llanos del país, desde el Estado Huarico y también desde el occidente. Así que todos esos puntos de control van a ser escalonados en profundidad al interior. Y el mapa de difusión del virus que vayamos observando desde la comisión presidencial que preside la vicepresidenta ejecutiva, vamos nosotros también a tomar acciones. No escapa cualquier posibilidad de que esta cuarentena sea mucho más específica en un cuadrante específico, en una parroquia específica, porque el comportamiento de la difusión del virus nos va a ir diciendo a nosotros las medidas de corte para evitar su propagación. Así que con esta medida y en este sitio en particular, bueno, estamos dando inicio a toda la contención, empleando para ello a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el sistema defensivo territorial, las policías, todo el personal del sistema de gestión de riesgo y, por supuesto, actuando en coordinación con las áreas de salud integral comunitaria y el pueblo organizado que tiene un papel protagónico y fundamental, trascendental, diría yo, en este combate que estamos dando hoy por la vida, porque todas las medidas que estamos haciendo no es para fastidiar a la gente. Todas las medidas que estamos asumiendo es precisamente para la vida del pueblo de Venezuela, es la responsabilidad del Estado, del gobierno bolivariano, el presidente de la República se ha puesto al frente, pero también es responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos y ciudadanas, como entes activos de una sociedad consciente, con disciplina cívica y tener muy en cuenta las normas que a partir de hoy estamos emitiendo para efectos de reducir la transitabilidad por las calles, por los sitios públicos, si la gente necesita, como lo necesita, ir a la panadería, comprar su pan, regresar a casa, bueno, eso se podrá hacer y siempre, seguramente, esa persona se va a conseguir con un efectivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con un policía nacional bolivariano en la calle para asistirlo, para acompañarlo, si necesita ir a la farmacia, va a la farmacia y regresa a su casa, si necesita ir a una cita médica programada ya en cualquier centro de asistencia de salud, clínica, privada, bueno, asiste a su cita y regresa a la casa, si necesita realizarse un tratamiento por una enfermedad crónica en cualquier centro de salud, asiste también, siempre informándole a la autoridad y comprobando en sitio con el documento respectivo, bueno, lo que sea necesario para que esa actividad no se detenga. Así pues que la vida continúa, la vida continúa. Estamos haciendo estas restricciones precisamente para que el pueblo de Venezuela preserve su salud y nosotros todos salgamos victoriosos de este nuevo combate que estamos iniciando por la paz, la vida, la supervivencia y por también la soberanía nacional, la soberanía nacional. Así que desde aquí un abrazo a todo el pueblo. Aquí estoy con el comandante de la SODI, comandante de la policía, del Estado, todas las autoridades del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, todos articulados y vean ustedes el despliegue que tenemos en este punto específicamente, así como en todos los demás puntos que hemos establecido para la región capital. Como lo decía la vicepresidenta también, recordemos que el Estado Zulia en la región occidental también es objeto de una cuarentena social. El Estado Táchila en la región Los Andes también y en la región Los Llanos los Estados Apure y Estados Cogedes. Y informamos, repito, seguiremos tomando medidas de acuerdo a la evolución y la diseminación de este virus. Pero desde aquí, bueno, un fuerte abrazo a todo el pueblo de Venezuela. Señora vicepresidenta. Gracias, general en jefe. También debemos recordar que están suspendidas las clases en todos los niveles en el territorio nacional. Nuestros niños van a estar asistidos directamente por el Ejecutivo Nacional a través de distintas vías telemáticas, medios de comunicación social televisivos para que tengan clases asistidas en el hogar. La familia, como lo ha dicho el general en jefe, no solamente se convierte en el espacio de mayor y profunda convivencia para todos, sino que la familia se convierte también en una escuela para nuestros niños y para nuestras niñas. Estamos en el proceso de asistencia en su formación educativa. Así que, bueno, es la hora para Venezuela. Es el momento, repito, el presidente Nicolás Maduro, cuando adoptó estas drásticas medidas, lo hizo muy bien documentado, científicamente, mostró al país el momento en que se encuentra Venezuela en la curva de propagación de este virus pandemia global. Estamos en la hora precisa, en el momento preciso para cortar con la cadena de transmisión. Y como lo ha dicho el ministro Padrino López, vamos viendo la evolución en los otros estados a nivel nacional y progresivamente se irán tomando nuevas medidas preventivas para detener la propagación masiva y comunitaria de esta pandemia. Bueno, aquí estamos, los cuatro actores, ejes fundamentales para cumplir esta cuarentena social. El primer actor, cuadrantes de paz, desplegado, lo estamos viendo acá. El segundo actor, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta unión cívico-militar. El tercer actor, la misión Barrio Adentro, las áreas de salud integral comunitaria, las ASIC. Todo el aparato de salud comunitario de Barrio Adentro está desplegado a nivel nacional. Y el poder popular organizado, prestando asistencia a todos estos programas que permitirán la cuarentena. Y el más importante de todos, cada uno y cada una de nosotras. Cuidándonos a nosotros mismos y cuidando al prójimo. Basado en el principio de solidaridad, de corresponsabilidad. Y recordar algo muy importante. Cuidemos a nuestros adultos mayores de 70 años, que es una población muy vulnerable ante este virus. Las personas mayores de 70 años deben obligatoriamente quedarse en sus casas. Todos tenemos la responsabilidad general en jefe de cuidar a nuestros adultos mayores. Excepcionalmente pueden salir, pero la norma es que los adultos mayores de 70 años se queden en sus casas. Damos inicio así, pues, entonces, a esta medida en el marco del estado de alarma constitucional decretado por el presidente Nicolás Maduro. Muy buenos días, Venezuela. Juntos saldremos adelante en esta tan vital, importante batalla por la vida y la salud de nuestro pueblo. Buenos días. Información de último minuto, ha iniciado una cuarentena social colectiva. Ya veíamos a la vicepresidenta encabezando la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Y ahora vamos a otros puntos también de ingreso a la ciudad capital. Hoyo de la Puerta, el inicio de la Gran Mariscal de Desarrollo de Ayacucho. Ya se desarrolló y ahora mismo va a realizarse ese gran contacto. Vamos a verlo de inmediato. Lo tenemos. Bueno, hacemos buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el sector Hoyo a la Puerta, en Tazón, la entrada a la ciudad de Caracas, la ciudad capital. Hemos sido instruidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Para comenzar el periodo de cuarentena social y colectiva, como lo ordenó el presidente el día de ayer. Se acompaña el comandante estratégico operacional, el almirante en jefe Remillo Ceballos. Todo su equipo, el comandante de la zona operativa de defensa integral, el jefe de orden interno del comando estratégico operacional, los viceministros, sistema de gestión de riesgo, comandante de la Policía Nacional Bolivariana, el director general del 6CPC, el jefe del BEM 911. En fin, todo el equipo constituido, listo para darle cumplimiento al decreto de alarma constitucional establecido en el artículo 338 de nuestra Constitución. Y desplegar toda la fuerza que sea necesaria para contener la propagación de este flagelo, el coronavirus. Hemos dispuesto de todo el despliegue, de todos los organismos de seguridad del Estado en el territorio nacional, 2.247 cuadrantes de paz se encuentran desplegados y bajo el control operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso pues que hoy, dándole cumplimiento a esas instrucciones del presidente de la República, nos hemos constituido aquí la entrada principal de Caracas. Nuestro mensaje al pueblo de Venezuela es manténganse sus casas. Estamos tratando de cortar la propagación de este contagioso virus que está azotando a nuestro pueblo en este momento. Y hemos tomado todas las medidas preventivas dentro del sistema de bioseguridad. Todas las fases del sistema de bioseguridad las estamos tomando de manera línea por línea, paso por paso, siguiendo las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud. Para que todo el pueblo de Venezuela tome las medidas preventivas. La fase de autocuidado, que es la primera fase de este sistema. La fase de universalidad, de todas las medidas preventivas que deben tomar los venezolanos y venezolanas. Las barreras de protección y contención. Así que nos encontramos ya en esta tercera fase. Barreras de protección y contención activa. Y la última fase, las medidas de eliminación. Esa es nuestra principal tarea. Estos hombres y mujeres de la Fuerza Armada y los organismos seguros del Estado, los están protegiendo ustedes, venezolanos o venezolanas. Por lo tanto, deben permanecer en su casa para cortar la propagación. Esos han sido los éxitos de los otros países, entre ellos la República Popular de China. Y estamos aplicando los mismos métodos, las mismas experiencias. Por supuesto, con acondicionamientos y planificación hecha en Venezuela. Voy a dar la palabra al Comandante Estratégico Operacional, para que también nos explique el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para estos casos. El caso de cuando se presenta una emergencia, una alarma constitucional. Nos ponemos todo a orden del sistema defensivo territorial. Adelante, compañero. Gracias, hermano ministro. Muy buenos días, pueblo de Venezuela. Nos encontramos acá en Tazón. Como decía nuestro ministro del Poder Popular Interior Justicia y Paz. Esta es una barrera que estamos activando para impedir la diseminación de este virus que azota al mundo. Todas las estrategias que se han estudiado y que ya estamos activando es para proteger al pueblo venezolano. Toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está activada. Está trabajando para garantizar esta barrera, para impedir la difusión, la expansión del virus y garantizar la eliminación del virus. Esto implica una gran responsabilidad de parte de todos los venezolanos y las venezolanas. Es un esfuerzo colectivo de la nación para garantizar la seguridad de la nación. A este mismo momento estamos cerrando toda la ciudad capital, cerrándola con las excepciones indicadas en los decretos. Nuestro general en jefe se encuentra en el área oriental de Caracas, con la vicepresidenta. En el área de Caracas, La Guaira, está el mayor general comandante de la región, Domingo Hernández Lárez, con el ministro de Educación. Pero al mismo tiempo en todos los estados, los siete estados, Miranda, Caracas, Distrito Capital, La Guaira, Cogedes, Apure, Zulia, Cáchira. Todos los comandantes están activando este cerco contra el virus. Es una gran responsabilidad que tenemos todos los venezolanos y venezolanas. Podemos cooperar, la solidaridad, pero la conciencia, mucha conciencia, está comprobado, de acuerdo a los estudios estadísticos a nivel mundial, que el aislamiento va a permitir que nosotros portemos la difusión del virus. Y nosotros estamos actuando con audacia, estamos actuando con rapidez, estamos actuando con anticipación. Cualquier crisis requiere anticipación y estamos dando la respuesta correcta. Hemos evaluado, nos anticipamos, evaluamos y respondemos a esta crisis. Y les garantizamos, de cumplir estrictamente todos los procedimientos, vamos a lograr salir adelante el pueblo venezolano y hacernos fuertes ante este virus. Si no hay venezolanos que requieran venir a Caracas, no vengan, no tienen que venir, está cerrada la ciudad. Si tiene una emergencia, infórmelo y puede asistir. Hay unas excepciones. Todo aquel que tiene que trabajar en el tema alimenticio, en la agroindustria, en los servicios básicos, electricidad, agua, gas, bueno, asista a su trabajo para que se continúe con el servicio para toda la ciudadanía. De lo contrario, permanezca en su casa. Y así como otras áreas que están bien indicadas allí en el decreto. Nosotros continuaremos con los esfuerzos. Dirigiendo las operaciones a nivel nacional. Y es muy importante. Inclusive los estados que no están contemplados en el cierre. La recomendación es mantenerse en su casa. Es necesario mantenerse en su casa. Para que podamos dar el corte definitivo a este virus que azota a la humanidad. Y que en nosotros, acá en Venezuela, estamos adelantándonos. Para que podamos en breve tiempo, con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo, que no va a ser fácil. Pero nosotros vamos con esta responsabilidad de los venezolanos y venezolanas, vamos a salir adelante. Nos mantenemos en contacto. Gracias compañero, almirante en jefe, comandante estratégico operacional de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El pueblo tiene que saber varias cosas importantes. En primer lugar, el presidente de la república y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ha diseñado un plan estratégico. Un plan estratégico que nos va a llevar a derrotar el virus. Es un triángulo perfecto en el marco de la Unión Cívico-Militar-Policial. En primer lugar, los cuadrantes de paz. Espacio territorial de 2 a 5 kilómetros cuadrados, donde se interactúa con el núcleo. En la densidad de población que está en ese territorio, al mando de una autoridad militar o policial. Y dirigido por el sistema defensivo territorial. Después tiene las áreas de salud integral comunitarias. Un área especial definida dentro de un grupo de cuadrantes de paz. en donde tenemos 592 CDI, centro de diagnóstico integral. Con un grupo de médicos especialistas, con camas, con atención primaria. Y para cerrar el triángulo perfecto, compañero Ceballos, las organizaciones, las expresiones de organizaciones populares, comunitarias, la organización de los CLAP, los consejos comunales, las comunas, los jefes de calle. Ese triángulo indisoluble va a permitir cortar este flagelo de coronavirus. Nosotros nos mantenemos en la articulación. Presidente, ya ordenado y ya tenemos en el país las pruebas referenciales para la determinación y detección del virus. Ya tenemos en el país todos los medicamentos que hacen falta en caso de que alguien sea contagiado por el virus. Y lo importante es cortar la propagación. Por eso es que el pueblo de Venezuela tiene que tener disciplina social. Es muy importante. Las instrucciones del transporte público ya están dadas también. Todas las medidas de control en el desplazamiento del transporte público. Los supermercados, las farmacias permanecerán abiertos. Pero nadie puede ir al supermercado sin tapabocas. Nadie puede ir a la farmacia sin tapabocas. Y cuando sea estrictamente necesario. No puede ir todos los integrantes de la familia a un supermercado. Y las consultas médicas es porque sean estrictamente necesarias. Tenemos el BEM 911, el sistema de alerta temprana activado. Está una sala situacional del Ministerio de Salud. El puesto de comando presidencial está toda la comisión presidencial 24 horas montando guardia. Atendiendo al pueblo de Venezuela. En fin. Nosotros nos mantenemos en alerta permanente. Como establece la constitución el 338. En alerta constitucional. Es por eso pues que estos hombres y mujeres en los 2.247 cuadrantes de paz. A la orden de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se desplegarán a lo largo y ancho del territorio. Es por eso pues que es importante. El pueblo de Venezuela sepa. El gobierno que dirige el presidente Nicolás Maduro. Está pendiente de la salud del pueblo de Venezuela. Así que seguiremos haciendo recorrido. La vigilancia y patrullaje. Y dándole estricto cumplimiento a este decreto presidencial que forma parte de nuestra constitución. Adelante, venceremos. Seguimos con información de último minuto. En el inicio de esta cuarentena social colectiva. Ya vimos dos puntos. Gran Mariscal Ayacucho con la vicepresidenta. Y ahora regional del centro con el Comandante Estratégico Operacional. Nos trasladamos a otros puntos que cerca a la ciudad capital en el inicio de esta cuarentena. El inicio de la Caracas, La Guaira. Tenemos los detalles. Veamos. Así es. Buenos días para toda la audiencia que a esta hora se encuentra en sintonía de Venezolana de Televisión. Nosotros nos encontramos desde la carretera Caracas, La Guaira, para dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro, de una cuarentena social. En este momento se inicia un dispositivo de seguridad en cada uno de estos puntos. De inmediato vamos a conversar con el vicepresidente para el área social, Aristóbulo Isturi, para que nos comente cómo se desarrolla esta actividad. Bueno, aquí nos encontramos en la entrada a la autopista Caracas, La Guaira, donde se está iniciando la aplicación de las medidas anunciadas por el presidente el día de ayer, ¿verdad? De la cuarentena social y colectiva en siete entidades del país. Nosotros estamos aquí en la red y capital, que como ustedes saben, está conformada por los estados Miranda, La Guaira y Caracas. Aquí hay 14 puntos de contención. Son puntos de contención porque estamos entrando en una segunda fase. La primera fase es una fase de crecimiento, de expansión, de propagación del virus, donde lo fundamental es cortar ese crecimiento, frenar ese crecimiento. Eso es lo más importante. Y allí se requiere el concurso de toda la ciudadanía, la comprensión, la toma de conciencia. La única manera de que nosotros tengamos el éxito que vamos a tener es con la disciplina de la gente, con la conciencia de nuestro pueblo. Por eso lo primero que hacemos es un llamado al pueblo. Esta medida que está tomando el presidente es la única medida que nos va a poner fin a este mal que está aquejando a toda la humanidad. Pero que nosotros aquí, como cada país, tiene que buscar de crear sus propias soluciones a los problemas que se vayan presentando. Nosotros en esta etapa tenemos que cortar la expansión, el crecimiento y la propagación del virus. Eso es fundamental. Por eso la medida del presidente, de cuarentena social, donde estemos cercando, conteniendo en cada localidad. Tenemos tres entidades en esta red. Es necesario, ¿verdad?, contenerlo. Por eso los puntos de contención. Hay también 14 hospitales sentinelas para dar respuesta a los casos que se presenten. Tenemos un cerco epidemiológico también en el aeropuerto de Maiketía. De manera que estamos activados, no solamente las Fuerzas Armadas, sino conjuntamente con las Fuerzas Armadas, el Poder Popular. Y también todas las fuerzas policiales. De manera que aquí estamos integrados todos. Todos con la Fuerza Armada en una acción cívico-militar de contención. De eso se trata. Lo más importante aquí es la participación de la población, la comprensión de la población. Y nosotros le hacemos un llamado. En la medida, el éxito de esto depende de la rigurosidad con que se aplique esta medida. Y el presidente arranca con la zona número uno. Pero, progresivamente, se irá aplicando esta medida hasta llegar a todo el país. Muchísimas gracias. Vamos a conversar ahora con la alcaldesa de Caracas, Erika Faría, para que nos comente cómo se desarrolla esta actividad en el Distrito Capital. ¿Cuáles son las medidas a tomar? Sí, bueno, primero que nada, nosotros queremos reconocer a nuestro pueblo la disciplina mostrada en las últimas horas con cada una de las medidas que nuestro presidente Nicolás Maduro ha venido implementando. Esta, por supuesto, es una medida de mayor contundencia. Y además, como él mismo lo ha dicho, nosotros, ningún país está preparado para asumir una situación como esta. Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer que la unidad popular de nuestro pueblo, la unidad cívico-militar, la disciplina social que hemos mostrado hasta ahora, debe ir encreyendo. Cada organización popular, acá en la ciudad de Caracas, como todos ustedes saben, está el sistema de fuerzas revolucionarias. Nos hemos distribuido en tareas para atender los centros de salud, para atender los centros donde están institucionalizados abuelos, niños. Hemos estado recorriendo todos los mercados municipales y centros de distribución de alimentos que están exceptuados de esta medida. Y bueno, a partir de hoy, son las cinco de la mañana, está arrancando el cierre de siete ciudades. Una de ellas, la ciudad de Caracas. Y bueno, aquí estamos nosotros, así es, cumpliendo y haciendo cumplir, que es lo más importante. Y ratificando el llamado a nuestro pueblo. Quedarnos en la casa es una acción de prevención de las más importantes para esta etapa, como lo ha significado nuestro vicepresidente Aristóbulo Isturi. Desarrollar una agenda de juegos, de lectura, de escuchar música, compartir, aprovechar la oportunidad para compartir en familia. Si alguna persona tiene que salir o si hay que comprar algunos alimentos, lo recomendable es que vaya una sola persona con todas las medidas de seguridad, el tapabocas, los antibacteriales. Pero lo más importante es quedarse en casa. Yo creo que si nosotros mostramos, como lo hemos venido haciendo en los últimos años, ¿verdad? La resistencia, la organización, la unidad que nosotros como pueblo tenemos, más temprano que tarde nosotros vamos a derrotar este obstáculo que se nos ha presentado como humanidad. Porque ya lo hemos dicho, son más de 20 países en el mundo entero que están padeciendo esta situación aquí. Nosotros podemos decirlo con mucha humildad. Venezuela se ha venido preparando para distintas dificultades. Esta es una más y nosotros estamos seguros que con unidad y con disciplina, con conciencia y organización, la vamos a vencer. Muchísimas gracias. Vamos a conversar ahora con el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Endes Palencia. Y nos gustaría que nos comentara del trabajo que están haciendo los cuadrantes de paz. El presidente de la República, Nicolás Maduro, les ha dado una orden. Bueno, efectivamente, pues cumplimos las instrucciones de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, a través de nuestro Ministerio de Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y PAN, presidido por nuestro mayor general, Néstor Luis Rivera Torres. Tenemos 2.247 cuadrantes de paz dispuestos a nivel nacional para todo este trabajo de atención integral. Existen unos protocolos que nosotros estamos estableciendo, pues, previo a la puesta en el control operacional de nuestros órganos de seguridad ciudadana, de nuestras policías, de nuestros órganos de seguridad, de todo lo que es la protección civil, el sistema de gestión de riesgos. Nosotros ya estamos implementando este dispositivo a nivel nacional, las 592 ASIC que existen, y precisamente en el caso de Capital con nuestros 111 cuadrantes de paz, el caso de La Guaira con los 30 cuadrantes de paz, y el caso de Miranda con los 257 cuadrantes de paz, estamos fortaleciendo estas actividades para lo que es la cuarentena social. Nosotros invitamos al pueblo de Venezuela para que permanezcan en sus casas, en la medida de lo posible, hagan lo necesario. Igualmente, nuestro Estado está previendo todo lo relacionado con lo que es la atención a aquellos vehículos, a aquellas personas que realmente requieran desplazarse de un sitio a otro, tal es el caso como de los alimentos, el caso de las telecomunicaciones, y todas aquellas que de una manera contribuyan a lo que es el éxito de las operaciones. Muchísimas gracias. Vamos a conversar ahora con el Mayor General Domingo Hernández, comandante de la Red y Capital, y nos gustaría que nos hablara también de ese trabajo, de esas órdenes que le ha dado el Presidente de la República, Nicolás Maduro, ya que ha puesto a orden de la Fuerza Armada también los cuerpos de seguridad ciudadana. ¿Cómo están laburando el trabajo? Bueno, cumpliendo con las órdenes de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, y Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, de nuestro Ministro de la Defensa, el General en Jefe, Vladimir Padrino López, y bajo los lineamientos y las órdenes directas del General Remigio Ceballos, comandante operacional, la Red y Capital, constituida por los tres estados, la Guaira, Capital, Ibar y Miranda, se encuentran en este momento desplegados para contribuir con la paz ciudadana y con la protección de la ciudadanía, se encuentran desplegados con 64 mil hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional, incluyendo la milicia bolivariana, haciendo un esfuerzo conjunto con el Poder Popular, la Policía Nacional, que pasa en este momento a la orden del Comando Estratégico Operacional, distribuido en 14 centros de control, de aislamiento, principalmente ubicados en los límites de nuestras propias ciudades y en los límites con otras ciudades, por ejemplo, en las tejerías que tienen contacto con Aragua, en Chichiriche de la Costa, que tiene contacto también allá en Higuerote, que tiene contacto con los llanos, o sea, hay diferentes 14 puntos establecidos, centros para limitar y aislar a las personas, porque es una manera de controlar el coronavirus. Igualmente tenemos en esos controles de esos diferentes centros de aislamiento y de control, puntos de control, vamos a llevar a la gente que tenga sospechas de algo, se van a llevar a 14 hospitales sentinelas, que tenemos igualmente en todo el territorio, tenemos 7 en el distrito capital, tenemos 4 en Vargas y tenemos 3 en Miranda, para subsanar esos hospitales también, tienen unos grupos de trabajo, incluido personal de sanidad, incluido Fuerza Armada, Poder Popular, para llevar a la gente, para hacerle el seguimiento con la cantidad de equipos de biosalud que tienen, para poder sanar a la gente en caso de que tengan el coronavirus y hacerle el seguimiento. Así mismo se van a hacer en los diferentes estados, en estos 3 estados internamente, aislados por puntos y ciudades, se van a hacer patrullajes selectivos y patrullajes igualmente colectivos, donde se va a contar con el Poder Popular, y en base de patrullajes también, casa por casa, puerta por puerta, para revisar cuál es el estado de salud de la gente, y hacer un monitoreo de cuál es la situación de sanidad en este caso. Y la Fuerza Armada Nacional también hará patrullajes, junto con la Policía Nacional Bolivariana, para detectar y cortar cualquier brote epidemiológico que se encuentre en la zona, de manera de teletabularlo y cortarlo de lleno. Muchísimas gracias. Bien, escuchaban ustedes todas las autoridades y cuerpos de seguridad ciudadana, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también desplegada en todo el territorio nacional, específicamente también en estas áreas que ha dispuesto el Ejecutivo Nacional, para controlar lo que es la pandemia, el coronavirus. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora, y con ella retornamos el paso.